Hey que tal gente, bienvenidos a un nuevo video en este canal, el día de hoy tenemos el asegurado de la serie de TOTS Precio según yo atractivo, cuesta como 70, 80k, una cosa así, cuesta 86k el sobre Y en este video vamos a estar abriendo varios para ver que tal están Vamos a ver primero, bueno segundo del stream porque abrimos uno en el video del contenido Mucha suerte hermano, aquí que banderas queremos chicos argentinos No mamen, chicos brasileños no Brasileños no autorizo, brasileños no autorizamos, argentinos si autorizamos Italiani más o menos, Portugal super autorizamos, super autorizamos Portugal Y Francia autorizadísimo El día de hoy no mucho eh, chicos creo que el asegurado fue lo único que salió verdad Cruxsocker, muchas gracias por la sub amor, como estas? Igual por ahí vi un primer mes con el primer de Babayaga Babayaga, Babayaga, muchas gracias Babayaga por la suscripción hermano Como Renato, así como, así como oíste, este es W siempre ¿no? Chicos, Moments es W siempre, ya Eh, volver al pic de icono ya lo contesté Acabo de ver en Twitter que Messi a Miami pero cedido una temporada al Barça yo lo veo complicado ¿Ya te sordeaste? No me sordeé nada Durki, gracias por ese primer por cierto ¿Tú crees que Messi regrese a algún club de Europa en dos años? Yo lo veo complicado ¿Mejor que Mbappé Tots? ¿De quién hablas? No hay nadie mejor que Mbappé Tots ¿Nazario? ¿A quién le interesa Nazario hermano? ¿A quién le interesa honestamente? A mí no Se movió Mario No, no se ha movido ¿Ya anda enojado? No, no estoy enojado Les aviso Chicos, levantarme muy temprano Hacer ejercicio en la mañana Más días de asegurados Bajón inminente, chicos En algún punto del stream o del video voy a estar que me lleva la riata Les voy avisando Para que no me digan Eh, ya se enojó Eh, no, no, chicos, no Literalmente es una receta para el desastre estos tres factores, ¿ok? Entonces, no me va a ir a decir que me enojé Gabriel, aquí siempre chambeamos No nos grites No les estoy gritando Sobre de medias Yo abriría medias Por cierto, hermanos Cuidado con el nuevo pase temporada Que sale mañana en la madrugada Yo creo que va a estar chetado Yo creo, chicos Ahora serán camellos contra fútbol soccer ¡Ya, ábrelo! Este cabrón está agitando un asegurado de 80k ¿Qué me estás contando? Bueno, güey Salió bien Salió bien, hermano Cuadrado es una carta bien rara, ¿eh? Yo casi no lo veo a cuadrado A ver, conste que a mí me parece F Que los pots O que los award winners se llaman Sean sobres Pero sí voy a decir una Una pequeña cosa a favor de EA Y por favor no me digan vendido Imagínate que te sacan 10 SBCs Porque se iban a hacer como 10 12 SBCs De perfil tan alto Nadie se lo va a poder completar, hermano Imagínate cómo estaría el tema de las medias O sea, sería complicado Yo lo que hubiera hecho Es Me hubiera quedado con el esquema tradicional Sácame un play of the season De la Premier Y de la League One Y ya está Fútbol soccer Pero no Ahora sí, chicos Fútbol soccer Pero no Como son dos De cada liga principal Pues güey Mamita, hermano Es lo que me saca de onda De todo este tema de Messi Güey, eres Messi Leán ¿Tú crees Que si Messi no se hubiera esperado No llegaban mínimo 5 clubes Entre Inglaterra Inglaterra Eh Italia No sé De las 5 principales ligas Que le iban a ofrecer a Messi Una estupidez de dinero Yo creo que sí, güey O sea, es que Es que el mercado de fichajes Todavía ni empieza Es como Está raro el tema ¿Por qué meterte a la MLS Desde ahorita? Es lo que no entiendo Es lo que no entiendo, Leán ¿Por qué desde ahorita Meterte a la MLS? No, no Ay, no sé No tiene mucho sentido No lo entiendo Está muy raro Todo el tema Muy, muy raro, eh De verdad Pero para mí O sea, Gigón Que güey Le deseo mucha suerte Yo lo amo Pero Me pidieron en el chat Con la suscripción Que abra Es meme No, perdón Meme Perdón, hermano Gracias por la sub Eh Estoy comiendo, cállate Me dijeron que lo abra Con la nariz Entonces No, lo tiene En el Barça El Tata No acabó muy bien Con Messi ¿En serio? Chingue su puta madre El Tata Oye, cálmate Ay, chicos Tonali Lo vamos a ver Un buen de veces ¿Y saben qué es lo peor? Tonali va a estar Un buen de veces Duplicado No, no, no Qué nariz más inútil Sí lo abrí Solamente que yo no tengo El control, hermano Lo trae el dueño Del Sharefly Me hicieron way Calla ¿Cómo consiguió el token? ¿Cuál token, hermano? Eh, había un token Por ver la transmisión De EA Según yo No sé, cabrón No sé de qué hablas La verdad Oigan, este Ozymen Hermanos El día de ayer Me la dejó caer durísimo Es bien bueno Roger Muchas gracias por ese primer, hermano ¿Cómo estás? Bienvenido Me salió Renato Y Marquinhos En los rojos De compensación A mí también me salió Renato Estoy devastado Me salió Varela En el asegurado ¿Por qué estarías devastado, hermano? Eh, viste Que Messi puede debutar Contra... Sí, vi eso, güey Es lo más dank Que he visto en mi vida, güey Eh, ¿cómo se llama la música? Eh... ¿Ojo? Ah, mame Una polla No hay ningún inglés Bueno, mira A ver... A ver... Gabi no se pudo registrar Con el dorsal Que tenía registrado En su momento Porque el papeleo Llegó tarde Y una verga Sí había llegado a tiempo El papeleo Y lo acaban de demostrar Creo que hace un par de días Entonces, güey... Créeme Leandro Que si Messi No regresa a Barcelona No es porque Barcelona no quiera, güey No es por eso Y no es porque Barcelona lo trate mal Es porque desafortunadamente El Barcelona depende De... De otros factores, güey Del factor económico Que está complicado De hacer ventas Y de la liga Entonces, güey Yo... Yo te voy a decir algo, güey Yo entiendo que Messi Y su entorno Se sientan como Desesperados De decir Puta madre Es que estos cabrones Nomás no Pues sí, güey Pero también tienes que estar De acuerdo, Leandro Que la decisión de Messi Es súper precipitada, cabrón El mercado todavía Ni empieza, güey O sea, ¿cómo pretenden Que el Barcelona venda Tres, cuatro jugadores Que necesitaba vender Más lidiar con la puta liga Que es bien problemática En menos de una semana No tiene sentido O sea, desafortunadamente El Barcelona no tiene Margen de maniobra Tanto Ya está Es todo Solamente no le echen la culpa Al puto club Porque no Es lo que hay Literalmente es esta frase Es lo que hay, hermano Y se está haciendo Se estaba haciendo Lo que se puede Yo te aseguro Que con las ventas correctas Se va a poder fichar Uno o dos fichajes Muy buenos Desafortunadamente Uno de ellos No va a ser Messi Porque No sé Yo no sé Por qué chingados La necesidad de arreglar Todo el 6 de junio No sé Puede que el tema De regresar a Barcelona Porque Xavi decía Depende de Messi, ¿no? Depende de Messi Depende de Messi Todo el tiempo lo decía Depende de Messi Ya luego No recibieron la entrevista Le hacen una entrevista Y ya luego Como que lo arregla Eso sí fue un poco bullshit Lo tengo que aceptar Xavi dijo Depende futbolísticamente Porque le preguntaron ¿Por qué dices que depende de Messi? Fue una entrevista Con Mundo Deportivo Creo la semana pasada Y dijo Futbolísticamente Porque Messi puede entrar En el esquema Perfectamente El fichaje Clarísimamente No dependía solamente de Messi Pero lo que sí dependía de Messi Era esperar No mames No puedes No puedes tener Tanta impaciencia Yo entiendo Chicos Y lo dije al principio Yo entiendo Que el entorno de Messi Tenga ese pinche run run De decir No mames No nos vayan a quedar mal Como la temporada pasada Que la temporada pasada Al Barcelona Les quedó mal Con la renovación Porque no había nada Que hacer Chicos No había nada Que hacer Era insalvable Eso ya Entiendo ese run run Pero yo No te mames El pinche mercado De fichaje Todavía ni empieza O si empezó a quedar De arrancar O sea No No chicos No Y Yo O sea No es que odie a Messi Por no esperarse Son sus decisiones Yo le agradezco Mucho más Pero Es como de Oye wey No mames Aguanta tantita vara Era Eso si chicos Le voy a decir algo Era evidente Que el Barcelona Necesitaba vender jugadores Para fichar a Messi Como verga Pretendían Que se cerrara ese tema Si todavía no se puede Ni siquiera vender jugadores Y Y Para empezar Vender jugadores Toma tiempo No No tiene mucho sentido Hermanos La verdad Bellingham es un muy buen fichaje Claramente Es un fichaje espectacular El precio No es tan 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 malo Para hacer Bellingham Y el hype que trae Porque es problemática La liga Si toca decir Que tienen años Dándoles largas Porque es problemática Si toca decir Que tienen años Dándoles largas ¿Quién tiene años Dándoles largas? Barcelona Messi ¿De qué hablas? Por lógica Cualquier equipo Va a esperar a Messi Hasta el final del mercado Claro Cualquier equipo Es que es lo que les digo Que no tiene mucho sentido Quitando al Barcelona De la ecuación Si Messi Messi cabrón Si Messi te dice Espérame Decido hasta el último Del mercado La gran Mejor equipos Te va a esperar Eres Messi Cabrón Eres Messi Hace un año El barco de Barcelona Tú lo veías Y decías Esta madre es insalvable Cabrón Cómo verga Van a salvar esto Y esta misma gestión De la que tú estás hablando Está levantando ese barco De a poco Obviamente Pero hace un año Pero hace un año y medio Esta mierda Estaba hundidísima Hundidísima Tú abre el sobre Cabro ¿Qué pots le pediste a Dux? Me lleva el coño No le pedí ningún pots Hermano Messi comentó Messi comentó que quería irse De vacaciones Por todo lo del PSG Con su futuro resuelto No quería volver a esperar El último día Para luego tener que Casi sin tiempo Nebs Messi tiene dos meses Cabrón Para tomar una decisión Dos meses Creo O mes y medio Una cosa así Cabrón Tiene mucho tiempo Al punto al que quiero Ya que tiene mucho tiempo Hermano Ah que la puta madre No mandaron nada No porque sea el Barcelona Significa que tienes Cada temporada 200 millones para fichar El Barça no tiene dinero Para fichar hermano En este momento El Barcelona no tiene dinero Ni para inscribir jugadores ¿Qué pretendes que preparen Si no tienen dinero Ni para inscribir Los pinches players ¿Qué me estás contando hermano? ¿Qué me estás contando? A pesar de que sabía Que no era lo más inteligente Que regresara A largo A mediano o largo plazo Chicos El regreso de Messi No era lo más inteligente A mí me valía verga hermano Yo quería que regresara Además de que era una inversión Relativamente segura Por lo que te genera Messi De dinero Por ser Messi Pero si En ese sentido Estoy de acuerdo Lo peor que puede pasar Ahorita es Wey no fichaste a Messi Ni modo Céntrate en Kimmich O en Subimendi O en Amrabat O en Cancel En lo que Tengas que fichar Céntrate en eso Sigue haciendo Sigue levantando el club Y ya wey Pasamos de página ¿Qué es lo que venimos haciendo? Venimos pasando de página O sea Realmente el proceso No se interrumpió Ni nada No pasa nada Ni es el fin del mundo Como si lo era Hace dos años Hace dos años Cuando Messi se fue No mamen chicos Yo me quería morir Wey Literalmente me quería Rebanar un testículo Y comérmelo Ya no Ya no Yo no sé Qué tipo de planación Tenga el City Si de verdad Les hubiera gustado Contemplar a Messi No lo sé Pero tú crees wey Que un pinche Newcastle No hubiera llegado Tú crees hermano De verdad De verdad chicos Ustedes creen que en dos semanas No hubiera habido rumores Del Newcastle O de un club tipo Chelsea O No sé wey Manchester United No lo sé Pero claramente sí hermanos Claramente sí Hace unos meses Era como el rumor Que Messi iba a estar Iba a comprarlo El Inter Iba a irse Y ido al Barça Yo no creo La verdad Yo personalmente no creo Podría ser Pero Viendo todo el ruido Que está haciendo Por ejemplo Gastón Y Las fuentes cercanas De Messi Las fuentes fiables De fútbol Se me haría una jugada Demasiado de anime Wey Tipo anime Wey Que es como de Wey El villano te hace Te planea 30 movimientos Antes Se me hace demasiado Cabrón A esa cortina De humo Demasiado Wey Entonces yo personalmente No creo que va a llegar Messi cedido Yo sí creo que va a jugar En el Inter Digo Si no llega De puta madre Pero No creo No creo La verdad Y ahora Esperar que el Miami Juegue alguna competencia Con Kakáf Contra un equipo mexicano Que va a jugar Contra el Cruz Azul Aparentemente Vete a Argentina Mejor Yo soy feliz En México Hermano No tengo que odiar A Argentina Para ser mexicano Te sugiero que Trates de cambiar Tu manera de pensar Wey Tan pendeja Dios Wey Smalling sale mucho Cuando me preguntaron ¿Por qué todos los mexicanos Oigan en México? Créeme que hay muchos mexicanos Que queremos A la gente de Argentina Queremos mucho a Messi O sea no creas No creas Solamente que desafortunadamente En redes sociales Y eso Cerre lovers Cristiano Tiene mucho más peso Desafortunadamente Bueno No es desafortunadamente Pero hay mucho más Cerre lovers En redes sociales Y todo eso Y raspo la sub Por cierto ¿Qué dice Fabrizio? Soy de México Y del Real Madrid Y sí considero Que Messi es el mejor De todos los tiempos Ya dejemos el odio a un lado Y disfrutemos Andrés Te amo Gracias por los invitaros Hermano Te quiero Para mí lo de Cristiano En Arabia Es retiro Sí, sí lo es Chicos Sí lo es También lo de Benzebabs ¿A qué va a ser Benzebabs ahí? Arriba El badminton Dejad el soccer ¿Qué es badminton? Ozymentos mejor Wey Ozymentos es asqueroso Axel Yo no lo he usado Pero qué culiada Me metió Nozyment ayer Qué domada Me puso No me vayan a funar No estoy hablando Del nivel futbolístico Pero yo sí voy a decir Una cosa Yo mil veces Preferiría vivir En Estados Unidos Que en Arabia Mil veces hermanos Mil veces No soportaré a Messi Decir soccer No, no creo No, Messi Que no va a decir soccer Messi nunca en la vida Fubo Fubo hermano Siempre ha sido fulbo Siempre, siempre Para el que dijo Que el Tata vendió el partido No saben Wey Obviamente no lo vendió el partido Wey ¿Qué le haces caso hermano? Oye Pero la camiseta del Miami Oye Pero que la camiseta del Miami No pasa nada ¿Cómo, cómo? Chicos Ojalá saquen un buen jersey La próxima temporada Ay chicos Hemos sacado Pregunta seria Hemos sacado una W Que no sea Tomori O Cuadrado ¿No es verdad? Hermanos ¿Quién diga que México Realó partido al mundial? Chicos Véanse el partido otra vez Yo quería que México ganara Y obviamente Me dolía decir Wey Podemos O sea México puede dejar Afuera del mundial La Argentina Era surrealista Eso hermano Surrealista Y yo soy súper Mesilover Y quería que México ganara La primer mitad Que hace México El primer tiempo Para las posibilidades De México Fue un primer tiempo Perfecto Cabrón O sea Te llevaste un 0 a 0 Al segundo tiempo Cabrón Con una Argentina Que estaba desesperadísima Wey No hace falta más Que ver el puto estadio En el partido Para ver que los argentinos Con respeto Ya saben que los quiero mucho Y que celebro mucho el mundial Pero wey Los argentinos Y me lo pueden confirmar Aquí en el chat Cuando acabó el primer tiempo Los argentinos Estaban cagados encima Wey Cagados encima Wey ¿Qué hizo México Después de hacer Un primer tiempo De ensueño? Nada cabrón Salir con exactamente El mismo puto perro Plan al segundo Wey Yo lo que hubiera hecho Es Ok cabrón Tengo un 0 a 0 Que ni en mis sueños Más húmedos Hubiera tenido Muérete de algo cabrón Muérete de algo Wey Ya es momento de animar Wey Por fin cabrón Por fin Es momento de buscar el gol Estos cabrones ocupan el gol Van a dejar espacios Puedes aprovechar espacios Wey Hay oportunidad Los puedes matar Los puedes matar No los mataron México dejó de ver el partido Y no chicos No creo que el Tata Martín Tal vez En sus decisiones Tácticas Si wey Tal vez hermanos Pero De hecho Creo que Alexis Vega Se pierde una muy clara En ese partido O estoy loco O fue en otro partido En el primer tiempo Creo Cuando se acabó Ese partido En México Argentina Chicos Uno como Creador de contenido Ese partido Fue un infierno Hermanos Porque literalmente Era una zona de guerra Tú te metías a Twitter Y le eran Los vergasos Chicos Entonces wey Cuando acabó ese partido Yo me sentí muy aliviado Decir wey ya Terminó esto cabrón Terminó Vamos A lo que sigue Pero fuera de coñas Yo quería que México Ganara wey Ni modo Si había visto Que el trato de Messi Iba a ser como el de Beckham Que le iban a dar posibilidad De comprar un club Que iba a tener Se iba a llevar Cierto porcentaje De algo Relacionado a vida Si si vi eso Tweet DJ Mario No será capaz Que puso DJ Mario Hermano DJ Mario Twitter Solo un rojo Me dieron Eventualmente te darán El otro hermano Paciencia Paciencia bro Dice Mario Responded a este tweet Con factos Puramente objetivos Sobre el fútbol Para un video Por ejemplo Se reciente Prime Más que Messi Prime El Real Madre es papá Al Barcelona España 2018 2012 Más que Brasil Solo frases objetivas Wow Te quiero DJ Mario Di Maria Di Maria Di Maria No se cuanto Valga Di Maria Pero tiene que valer Más de 200k Y aparte es muy bueno Yo diría que es una Muy buena W Di Maria Si ganaba Lo desterraban De su país O hasta algo peor Bueno wey Eso si te lo creo Chicos Eso si te lo creo Y te lo compro Pero Yo no creo Que haya regalado El partido así De wey Ya Nah chicos Yo no creo La verdad Pero bueno Creencias Cada quien No es que no me acuerdo Pero según yo El empate Era como El Vos es obligado O vos es amigo Si verdad chicos O sea El empate Era como un ganar Ganar Tanto para Argentina Como para México Porque era Nos jugamos todos Todo en el último partido No Según yo O estoy equivocado chicos Según yo Con el empate Podían pasar México Y Argentina Según yo Según yo No Ok Estoy pendejo Con el empate Argentina queda afuera Argentina tenía que ganar Ok 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 Ay si chicos Quería Quería que me dijeran ustedes Al final de cuentas Es fútbol hermano Y los partidos Se juegan Y lo que si te digo Es que México Ya tenía medio partido Ganado A lo que voy a decir El primer tiempo Ya era literal Argentina Estaba jugando Contra el reloj Y es fútbol Cualquier cosa puede pasar México Lo que si te digo Es que se pudo haber muerto De algo Y no se murieron de nada En ese partido ¿Cómo te sientes Este el mediocampista Luis Chávez Luis Chávez ¿Se llama? ¿Qué fue de él? ¿Nada? A la madre Neymar Moments Varán Rojo De Bruyne Ya me la jalé 20 veces Viéndote hoy Mamita hermano Iker Déjese ahí hermano Déjese ahí hombre ¿Nada? ¿Se le subió? Nah No le fue bien El Barcelona Nunca se le va a perdonar Lo que hizo a Messi Debo dar la despedida Bien al mejor de la historia Por eso el Madrid Sí será el más grande De la historia Güey Con Benzebabs Después de pandemia Fueron cuatro cabrones Cuatro compañeros A despedirse de él ¿Qué me estás contando? Entre ellos mi patrón Courtois Te quiero No me despidas güey ¿Qué me estás contando hermano? Por favor Ya cállate ¿Eh? Ok Messi barbecue ¿Qué dices? Yera Romero Desde ayer dijo ¿Y sí? No claramente Tiene muy buenas fuentes Yera Romero hermanos Claramente güey ¿Viste que debutaste? Sí vi güey Please ID de play Dani ¿Cómo estás hermano? Te lo dejo ahí Hola ¿Cómo estás? La cassette Goretzka O Mané Renato Sánchez La segunda No no hermano El Mané Es una pinche locura Buenísimo güey No no Axel Calla Hazard al Inter de Miami ¿Qué güey? Chicos No 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 será capaz Hazard De retirarse en la MLS Para chingarse Las mejores burgers del mundo Nah Nah no creo chicos No creo Imposible Imposible hermanos Güey Una cláusula de su contrato Eh Comida gratis Pase vitalicio En In and Out No chicos No creo Nah Imposible Yo veo imposible Ese fichaje De Kimmich Imposible Muy difícil Negociar con el Bayern Es muy difícil Es un club que tienen Un poder de negociación Económico Muy grande Pero si hay un 1% Probabilidad de ir Por Kimmich Tienes que ir Full Por Kimmich Full 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 Por Kimmich Gondogan Gondogan Es un fichajazo También si se da Que asco De asegurados Chicos Dios Dame paciencia Por favor Estilo de química Para Leao Chicos Leao Finisher Finisher Rafa Leao No No mames Brasileiro Asegurado Dos Tots Asegurados Me sirve Quien se lleva La mejora Al rato Wey A que hora es el partido Ese del West Ham Wey Se la tiene Por el bien Del fútbol Soccer Se la tiene que llevar Paquetada Hermano Se la tiene que llevar Paquetada A mi también Me dieron 5 picks No es cierto Wey No es cierto Real A la 1 Ya casi Si Wey Que paso con Anders Ganó Anders Vi que Neat Hizo un muy buen run Pero Quien ganó Carvatsky Leao Pelé Yo creo que Cavara No Abrí uno Reclamé Y me dieron otro Yo abrí uno Y después me dieron otro Que era el de Berratti Que no Axel Que no hermano Estos audífonos Se los puse porque No se han visto En los videos Que es real chicos Si usas mucho audífonos Que van arriba Neta Se te hace una abolladura En la cabeza Wey Es real eso hermanos Obviamente La gente que tiene Así abollada la cabeza Es gente que usa audífonos Todo el día Wey Todo el puto día Yo no los uso Todo el día Pero wey Si me dio miedo Si me dio miedo Crux Dije no wey Aunque sea un ratito No la he renovado De hecho Ya había hablado Con alguien de eso Ya lo tengo que hacer Hoy lo arreglo Hoy tomo el primer paso Te lo prometo Cabeza con chanfle No no mal 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 hermano Lo viste No lo vi en Twitter Mi compa Mi compa es Del que usa Gorra Wey Exacto Yo uso gorra Y headset Chicos No 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 Mal mal hermanos Ya no le voy a jugar Al verga Se los prometo No no sé capro Si vayan a tardar Es que a ver Ni siquiera les puedo asegurar Que les vayan a dar La cantidad de picks correctos Hermanos La verdad es que no Menos les puedo decir Que si creo que tarden mucho No La verdad es que no sé hermano Complicado No leíste Víctor Perdóname hermano Si de verdad no lo leí Víctor Muchas gracias por la descripción hermano Te mando un beso enorme Y discúlpame Chicos De Lorenzos casi lo hemos visto Curiosamente Speedy Ossie Mamita Di María W Eh si Por lo que vale el sobre Si hermano Yo con Renato Yo también lo tengo Lo saqué hoy Mira Ah chicos Lo de la recompensa Esto está buenardo Ahorita lo checamos en el stream Esta es buena info La gorra no le permite Al cuero cabello respirar bien Y se hace aguada la cabeza ¿Neta? Mamita No No Mamaste hermano Que de hecho chicos Ya ganó alguien O no Renato Varela Hoy voy a volver a usar Renato Te digo Yo creo que es Renalgón Y no No es porque yo lo tenga Y tú no Probablemente No Mame No chicos No Gente para cerrar con el video Tenemos el sobre En la cuenta principal La verdad es que el panorama No es muy favorable Que digamos No sacamos casi cartas La más cara fue Varela Y sacamos solamente uno Entonces la apuesta en Twitch Fue un poco más moderada Sacamos un brasileño Es la apuesta para Para el día de hoy La semana pasada Sacamos Mbappé No creo que lo hagamos otra vez La verdad Imposible Va a ser escondite por stats No se preocupen Si pichi wey Llevo una hora hablando de Messi Una hora yo creo Marshmallow Muchas gracias por la Mr. Shallow Perdón Mr. Shallow Gracias por ese primer hermano ¿Cómo estás? Primer mes en el canal Un beso enorme Bienvenido Primer 91 de físico Este es Di Lorenzo Di Lorenzo hermanos Gracias Y a Esports Para terminar con el video Vale o no vale la pena El asegurado Yo diría Que es un SBC Que puedes dejar pasar La verdad ¿Por qué creo que es un SBC Que puedes dejar pasar? Porque no sale nada Muy especial chicos Salen cartas que muchos ya tienen Vimos muchos Bremers Vimos muchos extremos derechos brasileños Vimos muchos Smallings Vimos varios Di Lorenzos Vimos una sola W importante Que fue Varela Y muchos Tonalis La gran mayoría de ustedes Ya tienen esas cartas En mi opinión Esas 80k Mételas en otro lado O guárdalas Para algún otro SBC Por el video Eso sería todo Y nos vemos en el próximo video